Enchufao Music Anuncia mi compromiso, me tiro a llorar al piso Yo no me quiero casar, yo no me quiero casar Con esa vieja uncipote, que no suelta ese garrote Y que no sabe bailar Sape pa' allá, viejo el demonio Yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio Sape pa' allá, viejo el demonio Yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio Sin la menor alegría, pasé la noche sentada Pensando en lo desgraciada Cazarme yo sería, si no hubiera tanta luna Esta noche me escapara, para no verle la cara Al viejo que me infortuna Sape pa' allá, viejo el demonio Yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio Sape pa' allá, viejo el demonio Yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio Que, que, viejo yo Ay, que más querido Este malayo no es, de quien voy a ser amante Aunque me ponga un brillante Cada dedo del pie, yo me voy pa' la mar Yo me voy pa' barranquilla Pues no me voy a aguantar Que me toque la rodilla Sape pa' allá, viejo el demonio Yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio Sape pa' allá, viejo el demonio Yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio Mis matrimonio Juliana, pero dale la oportunidad a este viejillo Ay, Aníbal, yo no quiero viejo no En mi camino, no Música Viejo achacoso, sape, vete bien lejos, sape, no estás en nada, ni con billetes, sape pa' allá, viejo el demonio, yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio, sape pa' allá, viejo el demonio, yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio. Ese malayo no es, de quien voy a ser amante, aunque me ponga un brillante, cada dedo del pie, miren que triste lugar, en que me quieren poner, al muchacho que hay que criar, y al viejo que hay que atender, sape pa' allá, viejo el demonio, yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio. Si no estás en nada, viejo el demonio, yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio. Entonces Ileana, ¿va o no va? Tú sabes que no, tú sabes que no. Ay caramba. 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 Enchufao Music